Así luce el nuevo puente hacia el Distrito General en Pérez Celedón este jueves. Trabajadores terminaban detalles para que la estructura quede lista y el paso se habilite. En todo el distrito crece la esperanza de tener un mejor futuro. Los negocios comienzan a alistarse para un aumento en la visitación. Esto para el distrito va a ser un auge exagerado porque tenemos ya rato, más de tres años de que sucedió, que se fue el puente. Eso aquí mató el comercio totalmente, el turismo, todo. Porque usted sabe que el traslado de productos, el traslado al centro de San Isidro, aquí por este lugar, son cinco minutos y usted está en el Parque San Isidro. Mientras que da la vuelta por Peñablanca, da la vuelta por Rivas, más encarece, más el que tiene que viajar todos los días a trabajo. La pulseamos, como dicen, para que el paso se restableciera. El vado duró años y ocho meses. Y tal vez la gente no sabe, pero se han hecho estadísticas de parte del Instituto Tecnológico Costarricense, donde se habla de que se ahorra un mínimo de un millón de colones diarios en combustible la gente del distrito, solamente por ese paso. Imagínate ahora ya con ese puente y todo, que es más, bueno, va a ser más bonito, va a ser una ruta turística prácticamente. El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de General Viejo considera que la estructura se convertirá en un atractivo que va a aumentar la presencia de personas en este distrito generaleño. Ya nos imaginamos los fines de semana, domingos, ciclismo por acá, muchas familias que van a venir a conocer el puente y eso va a reactivar también la economía aquí en nuestro distrito, lo que son los restaurantes, las soditas, todos los negocios que han caído. Tenemos tres años o más de sostener ahí porque ha sido realmente duro. Y entonces creemos que va a ser una fuente de ingresos para el distrito también el hecho de contar con esta estructura tan maravillosa. En octubre de 2017 la estructura anterior colapsó. En estos tres años y cuatro meses los negocios fueron muy golpeados. Sí, después de llevar tres años cuero, tenemos que prepararnos para atender a la gente que si Dios quiere de ahí nos van a visitar porque esto ha sido una tragedia, ese puente para todo el comercio. Han quebrado siete comercios solamente aquí en General Viejo y La Hermosa y de ahí eso no ha sido fácil para nosotros. Municipalidad no nos ha rebajado ni un cinco, tributación tampoco y los gastos se han mantenido siempre, agua, luz, internet, etcétera, etcétera y apenas nosotros estamos sacando la nariz, como dicen, para no ganarnos. El nuevo puente hacia General Viejo costó más de 3.800 millones de colones. Municipalidad no nos ha rebajado.